Dani Campos, reconocido por contribuir al 100% en el éxito de Campos Capriol Cruz. Me recuerdo hace menos de tres años atrás, cuando comencé con Pedro, literalmente en la sala de su casa, y de ahí comenzamos a trabajar y a trabajar y a trabajar, cuando nos dimos cuenta de que lo que faltaba bastante en la comunidad era más valor y más conocimiento. Y nos tratamos de enfocar de esa manera, para no solamente tener que cerrar préstamos, sino dar valor a esos préstamos, para que los inversionistas en verdad tengan un futuro mejor en el negocio. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado a nosotros, en el caso mío, para poder tratar de llegar hasta donde estoy hasta ahorita y seguir trabajando para ayudar mucho más. Hemos establecido diferentes clases en vivo, y todo gratis ahí, bien público en Facebook, en YouTube, en la página de Campos Capriol Cruz a los jueves. Tengo Laura del Café con Julio Solís a las 10 de la mañana, los jueves de la noche, a las 7 tenemos jueves de conexiones, y el viernes tenemos lo que en inglés, R.A. Happy Hour con Ken. En realidad tratamos de aportar lo más que podamos cada semana, además de hacer eventos para poder invitar a nuevos inversionistas a que nos conozcan, que se sientan en la confianza para trabajar con nosotros y que también les prendan la decisión. Necesitas dinero para invertir en proyectos de vivienda, contacta a Campos Capriol Cruz.